Como voy a ir a la copa, si siquiera ni una pista, nada, no diré que era su música, yo he visto que iba a ir a la revista, o sea, hay que estuve cuando chiquito en las bebidas de la naza todas las pérdidas, ¿no? Chavo, pero si no me has dicho nada, ¿no? A mí que sabe lo que me pasó, ya me voy a conocer. ¡Muy a ver! Y aquí continuamos para todos ustedes totalmente en vivo hasta la una en la tarde en IPA desde Nuevo Connecting. Bueno, gracias. Y por esa pantalla con mi excelente música. Espero que muchas personas hayan podido disfrutar de esta gran canción BELLY. este miércoles de alegría y de felicidad y también de aprender cosas interesantes por eso y mar y mar y para presentar el libro de gerencia para todos y bueno venezuela ha llegado el momento de presentar entonces la sección de economía porque es muy muy importante estar bien informados como rafael bienvenidos a herencia para todos la primera iniciativa muchísimas gracias por ser mismo a través de arroba por visitar nuestra página de herencia para todos muchísimas aplicaciones y muchísimas aplicaciones para emprender con éxito por cierto pueden bajar nuestra publicación periódica la mejor manera de predecir el futuro es crearlo ser un emprendedor es vivir unos pocos años de su vida como nadie quiere con muchos sacrificios de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como nadie puede suena con un emprendimiento del que puedas decir emocionante es una palabra aburrida para descubrir el negocio para descubrir el negocio al que estoy del canto por eso es muy importante que sepas que quieres y que no quieres para tu vida estamos impuestos a asumir ese compromiso necesario para concretar tus sueños la frase no se puede convierte a la gente fuerte en débil ciega a las personas que pueden ver entristece a la gente feliz decir no puedo causa que la gente próspera piense pobremente y limita los logros de esa gran persona que vive dentro de todos nosotros si tu haces la pregunta correcta que es la siguiente como podría lograrlo tu mente se abre y busca respuestas correctas la gente debe saber que tiene el poder y la capacidad para tener todos los recursos financieros que deseen si lo desean y ese poder no se encuentra en el dinero el poder se encuentra en tus ideas no tiene que ver con el dinero sino con el poder de tus ideas lo repito la mejor recompensa de convertirte en una persona próspera en un emprendedor no es la cantidad de dinero que va a ganar es la clase de persona en la que te tienes que convertir para llegar a hacerlo es necesario que apliques también el liderazgo el emprendimiento se construye con equipos por eso haz feliz a aquellos que están cerca y aquellos que están lejos van a venir de modo que juntos comenzamos mantenernos juntos nos permite progresar trabajar juntos nos permite triunfar la mayoría de la gente es entrenada para pensar en términos de ser pagado por un trabajo en vez de pensar en términos de a cuanta gente puedo servir porque fíjense en esto mientras a más personas sirvas más próspero serás esto es herencia para todos soy Rafael Neves ya aprendieron un poco sobre las tallas ¿verdad? que buenos consejos así que ya saben el poder más esencial es pensar en la idea así vamos a ser una persona más próspera así que bueno vamos a darle el pase a José Gregorio y a Gleimar y haciendo ejercicios mentales en medio gracia Vilmar Vilmar ¿está bien? Vilmar 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 discúlpame pero maestra ya estoy haciendo el esfuerzo recuerden conectarse con nosotros con la etiqueta conectados con Canal Mía a través de nuestras redes sociales y vamos a tener que hacer un ensayo el nombre de nuestro artista el día de hoy que ya un poco nos va a dar un pobre boca gracias